Me está diciendo la raza que no es de los 60, la señora. El día de hoy está con nosotros Visión. ¡Oh, Visión! Me encanta porque vienen bien coloridos y con todo el ritmo. ¿Te gustó? Sí. Oye, ya redujo un poquito aquí la salsa. Aquí estamos ya calentando las tortillas y las vamos a hacer medio tostaditas. ¿Por qué? Porque al momento de ponerle la salsa... Pero sin aceite. Se va las tortillas. No, aquí le puse un poquito de aceite. ¿No andes tirando aceite, Felipe? Pero es para poner el jamón y no se los vaya a pegar en el sartén. Ok. ¿Andes tirando aceite con tus jamones? No lo estoy tirando, lo estoy aprovechando. Ah, bueno, está bueno. Porque dicen las chicas que si eres soltero, que si tienes novia, que qué onda. Este, no, que yo sepa. No. ¿No tiene novia? Hoy, sexy, Félix, sexy, sí. Imagínense a Félix cocinándole allí en su casa en las mañanas. Nada más con un delantal. ¡Ay, vale! Fuertes declaraciones. Imagínate. Pues tú dijiste que a ti cocinabas. Sí, ¿por qué no? Yo sí cocino así, total vivo solo, no pasa nada. ¿Qué tiene que ver? La muchacha no te dice nada. No, hombre, la muchacha va a las 2 de la tarde y lo demás ya me levanto yo. Saludos a Chela, por cierto. ¡Saludos, Chelita! Aquí lo que estoy haciendo es cocinar los jamones. Calentar el jamón. Y también calentar las tortillas. Acuérdense que van a quedar medio tostaditas. No sé bueno para calentar los jamones. Bueno, es que alguna habilidad debería de tener el señor Fernando culinario. Así es, varias, varias. Oye, ¿qué más ingredientes? A ver cómo se prepara la sincronizada. Aquí estamos esperando a que se pongan las tortillas como lo repetí, medio tostadas. Después le vamos a agregar los frijoles, después le agregamos el jamón, las vamos a cortar, luego las bañamos en salsa y al final de cuentas vamos a poner el queso. Oiga, ¿es cierto que la tortilla tiene lado? O sea, porque dicen, hay un lado en el que se debe de poner el jamón. Hola, ¿cómo están? Falta el viejido. Don Artemio, trae música de Matachín. ¿Por qué viene con...? Ah, ¿cómo crees? Son los tamborileros de allá de Linares. Ah, saludos para Linares. ¿Cómo no? Don Artemio, ¿qué dice ahí la juventud en el asilo? Pues nada, ayer fíjate que gracias a tu llamada que me hiciste anoche, pues no me quedé dormido delante del microondas, ¿verdad? ¿Cuántas artemitas me hiciste? Me equivoqué, me quedé viendo el microondas pensando que era la tele. Oiga, dime una cosa, ¿cómo se lleva ahí con su compañero, con Clarence, que está ahí compañero de cuarto en el asilo? Bien, pero a todos le quiere mover, ¿se cree técnico? Le mueve a todos los dos. Claro. Es mi rooming. Es su rooming. Ah, qué bárbaro. Pero miren, chequen esto que les tengo a continuación. Ay, mamacita, tanta curva yo sin frenos. Yo te sobo, mamacita. Ay, mamacita, mira. Avientate, Juana. Pero de frente no, sonza. De espalda no. Ay, vieja sonza. Échate una machincuepa, dijeron. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, dijeron. Ja, ja, vieja sonza. Así fue como ella perdió su ventadura. Ándale, ándale. ¿Para eso querías que te viera más duelo? Ah, niña, bebé. ¿Para eso querías? No me te la bañaste. Y con ustedes, la cara, tú que asesina del mal. Mira, mira. Jógese la cadera ahora, jógese. Miren, esto le pasó a la hija Mireles. Fue aplastada por Sonny al no ser correspondido. Ándale, ándale. Ándale, Sony. Por dar mal las noticias, mire, eso le pasa. Eso le pasa. Le cae algo en la cabezota. A ver, Mari. Ponte para empujar la pelota. Ándale, ándale. A la pelota. No, a la muchacha no. A la pelota, viejo sonzo. Persigue tus sueños, gordito. Persigue tus sueños. Avientate, tía Chole. No te pasará nada, le dijeron. Avientese. Miren, miren. Hasta el piso va a dar. Vamos a jugar al voto. Vamos a jugar. Tómala, niño tonto. Ándale, ándale. ¿Para qué juega? Ya, mijo. Hay que darte una billetita. Una billetita, mija. Aquí tenemos un bonito auto. Un bonito auto. Ajá, modelo sonza, irá. ¿Cómo la quieren vermelan a mí? Pobrecita. Ajá, pobrecita. ¿Me la baño a que sí? ¿Qué amistades, don Artemio? Qué bárbaro, qué relajiento me salió usted. Oye, a ver. Oye, déjamele, hermano, un saludo a mi nietecita Marisol Ruiz, que me está viendo, ¿verdad? Es su nieta. Saludos. Sí, mi nieta. No sabía. Que ella siempre me da tole. Mira. Con el dedo. Oh, ¿qué pasó? ¿Con cuchara? Don Artemio, su mail para que le escriban las Artemitas. No, tiene Twitter. Oh, tiene Twitter. Tengo Twitter. Es arroba don Artemio D.C.M. Ok. Ok. Perfecto, don Artemio. Quiero ser famoso. Aquí le guardo unas sincronizadas ahogadas. Fernando, te voy a sacar los frijoles, se te están quemando. Yo reempujo tejabanes allá por su... Se te están quemando, sácalo de ahí. Ya, ya, ya los está embarrando, Félix. Ahí está. Ya casi está listo. Bueno, al rato le damos una probadita. Ok. Don viejillo cree que acaba. Oiga, pero se quita la placa porque no puede morder usted, ¿eh? Oh, con la... Sin la placa se maravilla, ese viejillo. A ver, ahora sí. Ya me voy porque ya se me llenó mi pañal. Oiga, cambies el pañal, dice que ya es hora. El que me lo cambia es Carlitos. Ah, Carlitos. ¿Posaditas? Ahí va para allá, va para allá. Oiga, aquí seguimos. Bueno, tenemos tres sincronizadas. ¿Quién va a querer? ¡Ay, díganle a sus mujeres que los manden desayunados. ¿Ahora sí le mandaron la noche a Larry o no? ¿Te dieron Larry? Porque la vez pasada a Larry, nuestro Flor Maner, lo mandaron sin desayunar. Oye, sin desayunar, hambriados los pelados aquí. Qué feo. Yo no sé. Yo no sé, hijo. Pero mire, ahí está. ¿Acomodas ahí las sincronizadas? Luego, el quesito, ¿cuándo? Al final. Primero le vamos a agregar la salsa bañadas en salsa. Te dije que la sacaran. Ay, qué delicia, qué barba. Bahogadas en salsa. Miren nomás, ahogadas. Ahogadas, como unas amigas, ¿verdad? Quesito, quesito. Esas amigas tuyas, este arte culinario tienen. Esas que conoces. Y le agregamos el queso al final. Miren nomás. ¡Qué chavocho! Sóplale, Fernando, porque luego te quemas. Es que sí está bastante... Te quemas con lavanda. Se ve bastante más, ya que... Se ve bastante caliente esto, pero... Oiga, mi comentario final. Qué económica esta receta me fascina. ¿Cómo cuánto cuesta? ¿Cómo cuánto te salió, Feli? Pues no te gasto realmente 30 pesos en todos los ingredientes. Hombre, imagínese y alimenta a los pelados que tienen hambre voraz. A los pelados. Sí, ahí está. Muy bien. ¿Te gustó? Provechito. Espero que te haya gustado. Un aplauso. Vamos. Estamos con los chicos de Plan B. Te felicito, Feli. Muchas gracias. Si así estás verde, ¿cómo estarás maduro? ¡Gracias! Gracias.